¿Qué es la influencia de los abacuas? Es una versión de los cantos, de las formas de tocar que pasa a integrar los coros claves que después evolucionan a los coros huabancó. Sobre todo me estoy refiriendo a la rumba urbana, en donde ocurre eso porque está la rumba rural que es la columna y eso. Hay otro componente etnológico ahí. Entonces, ¿qué pasa? Estos coros claves, por ejemplo, imitaban los orfeones españoles. ¿Qué pasa? Los orfeones españoles, el director del coro, usa un diapasón con el que pone el tono y todo el mundo afina el tono al coro y todo el mundo comienza a cantar. En el coro clave se usaba la diana y se obede antecedentes de abacuas porque es la única manifestación de procedencia africana importante de nuestra cultura. Me estoy refiriendo a los yorú, a los juantú, a los zarará. La única que tiene un afinador de coro y un director de coro. Porque cuando el abacuas empieza a cantar, lo primero que hace es poner una diana, que el coro lo responde con una nota tenida, algo así parecido, y ya el coro está afinado. Porque generalmente los cantos abacuas se cantaban a coro. El tiempo ha ido cambiando, ha habido decepciones de los abacuas y bueno, la juventud ha ido tomando y ya no es como antes, que tú llegues a un planta y podías ponerte a las dos de la tarde y ver a los viejos cantar y tú hacer coro nada más. Si no hoy es difícil seguir en una valla cantando con la juventud. Eso lo heredaron los coros claves. ¿Y quiénes estaban detrás de los coros claves? Los abacuas. El, 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 la viola, que es su ascendente, el banjo que está ahí colgado, hacía la base rítmica y lo que tocaba era el uvia para abacuas, que es la base, el tambor base. De la orquesta abacuas. El más grave, el más grave no, el más grave es el boncó. Aunque dicen que el boncó, que el más grave es el uvia para no. El boncó es más grave y es más agudo. Entonces, el uvia para. Ese uvia para pasa también a la rumba, con algunas modificaciones, con algunas, pero es el mismo uvia para que pasa a la rumba. Y eso mismo uvia para pasa el son. La forma de cantar el son cuando llegó a La Habana era pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Un solista que está inspirando y un coro repitiendo un estribillo. ¿Cuándo el son gana un texto que haga una historia? Cuando se lo pusieron los rumberos. Y ahí se luce en eso Ignacio Piñero, que ya era decimista del coro de clave Timbre de Oro que integró en el mes de 1906. Coro que después evolucionó al coro de Guaguancó. Ignacio Piñero, de la misma forma que fue un excelente decimista en los coros, fue también un compositor de Guaguancó, muy prolífero. Incluso yo tengo aquí un disco, por aquí anda, que yo lo considero una joya, una copia. Esto es, los temas que hay aquí son de 1916 al 1924. Y ya María Teresa Vera, con su segundo, Rafael Sequeira, ya integra esto por primera vez a la trova cubana. Aquí hay tres rumbas de Ignacio Piñero. El triunfo de la chancleta, el reloj de Arturo, y también tiene una clave, la clave que se llama los cantares de la evacuada. Ya desde ahí, ya desde ahí, los temas estos de Ignacio Piñero se empiezan a hacer con instrumentos melódicos. Con otro formato, con otra forma, con otro, digamos, género cantable como es la trova. Ya en el 1926, que integra el conjunto de los occidentales de María Teresa Vera, es esa fecha. Ya a partir de ahí, Ignacio Piñero, a mi juicio, empieza a vestir el son de Galá. Le integra la clave, porque el son cuando vino a Oriente no tenía clave. Y por primera vez ya, los sones tienen un ritmo de que no hay equivocación, porque tiene un instrumento que da la pauta. El corvo, cuando aquello, el son no tenía tampoco maracas. Las maracas se lo ponen en el evacuado. Hay quien dice que es el chequeré. No, el chequeré se toca uno solo así. El ericundi se toca así. Y si tú coges el bobiapá, el cencerro, y cuando el que lleva el lecón viene así, ¿no? Y hace este movimiento. Ese mismo, eso mismo que hacen el son. Es lo mismo. Pero eso mismo hace la maraca. Incluso la maraca de la mano derecha se le ponía más semillas. Para que llegue ese acento. Todo eso viene del evacuado. Y bueno, aquí también gana el son, la marcha. Porque siempre que vino allá, era improvisando. Aquí ya gana la marcha. Y las improvisaciones salieron del propio Bonconcha. Aquel padre de los instrumentos parlantes, los improvisadores. Que de ahí sale el quinto de la rumba. Y de ahí sale, cuando a la paila pasa el nuevo formato de los grupos soneros. Porque primero están en el danzón, que es muy limitado su movimiento. No, cuando ellos se empiezan a improvisar ya en los grupos soneros, en la llamada salsa, en la llamada timba, ya hay, la mayoría de los grupos, los básicos, salieron del Bonconcha, salieron del quinto. Con una posibilidad más amplia de ejecución, porque están tocando con baquetas, que cuando caen arriba el pache, les da más posibilidad, ¿no? Pero fundamentalmente en la escuela los muchachos estudiaban el Bonconcha y estudiaban el quinto por meternos en la paila. Entonces pienso que Ignacio Piñero fue uno de los que viste de Galeson. Bueno, después le cambia el formato, cuando pasa el septeto, que le integra el bajo, ¿no? Y después esto sigue evolucionando. Cuando el señor le pone la tumbadora, ah, le puso la trompeta también, ¿verdad? Al señor le pone la segunda trompeta y le pone la tumbadora, que según las investigaciones que yo he hecho, el primero que tocó la tumbadora fue este niño, el Santo Ramírez, que era en Zagaré Sangrimoto. Ignacio Piñero, Eres Fori Comón. Fíjate que estos grandes músicos, todos eran abacuas. Tomás Eriza, de los coros de Paso Franco, que tantas veces chocó con Ignacio Piñero, era, creo que era, era de los, de los polis de ahí, de las zonas del cerro. No sé si eres por Ibuma, si eres un EFO, o eres el Niñen, eres un. No, eres por Ibuma. Es por Ibuma. Y así, esa es la influencia de la abacuas en la rumba, de los cobre clave, esto lo pasan a la rumba, y la rumba lo entera en el son. Ahora cuando tú veas el son, tocando ahora la timba, tú verás que estás haciendo con esta mano, ca, 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 eso es puro y con abacuas. ¿Ves? Porque la clave era esto. Pero él fue a hacer la revés. En vez de hacer un, dos, un, dos, tres, hicieron un, dos, tres, un, dos, y el tiempo es el mismo, cuatro tiempos. El obonitón tocaba sobre la barriga y el bongón. Eso yo, lo que llaman los palitos en la rumba, eso es lo que es la cáscara. Con unas subdivisiones, ¿no? Pero eso es lo que es la cáscara. Entonces hoy tú ves que en la timba te están tocando con esta mano el lecón, lo que hace el lecón, y con él te están haciendo la cáscara. Cuando te hacen esa base, la base es la misma que tenía la rumba, que tenía el abacuas, que tenía, es la misma base. Y Ignacio Piñero en eso aportó mucho. Yo creo que a la música cubana le debe mucho a Ignacio Piñero. Y creo que no se le ha hecho la justicia suficiente que se merece. Yo aspiro a que un día ve que le hagan un monumento a Ignacio, que le hagan una, algo que lo recuerde y que hablen más sobre para que Cuba, el mundo conozca más que está el caso de Chano Puzo. Es verdad que Chano Puzo aportó mucho, es verdad. Pero también cuando los hombres mueren en circunstancias como un griego Chano, se convierte en una leyenda. Yo no estoy diciendo que sea mentira lo que dice, lo que sigue, ¿no? Pero bueno, así pasa con Malanga, que dicen que es mayor rumbero y sabemos que otros rumberos fueron mejores. Yo no digo que Ignacio sea mejor que Chano, yo creo que lo va a aportar mucho. Lo que Ignacio no ha tenido la suerte de que se hable más de todo lo que puedo hacer por la música cubana. Yo pienso que si si la rumba, como se dice, es una de las formas más auténticas de la identidad cultural cubana, que es un sello inconfundible de nuestra idiosincrasia, esos son dos factores que están presentes en nuestra nación. Y allí está Ignacio Piñero con todo lo que aportó. Más no te puedo decir porque si no me pregunta ahora no se me ocurre más nada. Maestro, cuando se comenta en los coros de rumba y es muy común escuchar que se dice la rumba toca con sentimiento en manana. ¿A qué se debe? Bueno, chicos, mira, eso se ha preguntado mucho, se ha preguntado mucho. Yo pienso que se debe a un gocero que tuvo Ignacio Piñero, que era el coño del Agustín Gutiérrez, que todo el mundo lo conocía por manana. Con el que yo trabajé tiempo y lo conocí muy bien. Era un tipo que hay que recordarlo con alegría porque es muy simpático. No, no, muy simpático. Yo conozco cosas de Ignacio, de cosas, cosas de Agustín. ¿Te puedo hacer una anécdota? Una vez estábamos en Choclovaquia y terminábamos de hacer una gira por Choclovaquia y nos invita a la embajada a hacer una recepción. Y había un grupo de nosotros que siempre estaba Juan de Dios mismo, Tony, siempre andábamos metidos al lado de Agustín porque nos divertíamos mucho. Entonces Agustín tenía una forma de caminar muy especial. Y entonces hay un hombre que yo lo calculo a los 70 años en aquellos momentos con su señora frente recibiendo a todo el mundo. Y Agustín viene y dice ¡Coño! Ese negro que está allá lo conozco yo. Y cuando llega donde está él que le va a dar la mano y dicele Agustín, mi hermano y dicele ¡Coño, mi hermano! Y dicele ¡Chs! Eres cónsul, eres fórico montaña. ¡Coño, mi hermano! Y dice ¡Chs! No, Agustín, Agustín, muchacha, Agustín, tú no sabes quién es Agustín. Agustín era candea. Una vez estábamos en Manaca y coge un guajillo y dice ¡Ah, cacho! Tú no conoces a Procopio. Dice el tipo ¿Qué? Dice, no, chico, ese que vivía ahí como se llama la calle esa que estaba ahí. Ahí, chico, que vivía ahí. Procopio, chico. Tú, bueno, tú sabes que se fue para allá el tipo está enmarañado. El tipo le dice sí, 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 sí. ¿Tú sabes que se fue para La Habana? Sí. Bueno, y él murió allá en La Habana. Sí, no me digas. Resulta ser que él estaba con una mujer de un policía y cuando el policía abrió la puerta él estaba arriba de la mujer y sacó la revuja y le tiró un tiro y la bala le entró por el mismito indianápolis. Fíjate que Agustín tantas veces que coñó la gente para Monche que estábamos en Batabanón y vieron un tipo y se tuvo a este tipo que viene por ahí. Oye, compadre, ¿tú no te acuerdas de mí? Sí, Agustín, como no me voy a acordar de ti, cuando tú estabas en la banda de la policía tú me enseñaste a tocar bongo y se está ahí. Me da acá, maestro. Por ese texto han pasado grandes rumberos. Si siempre se dice que para ser un gran sonero hay que ser primeramente un gran rumbero. Y destacados trovadores como Villalón y ese teto además de Ignacio Peñero ha contado con esa herencia abacuada. De los grandes rumberos que integraron la historia inicial del son y eso, ¿usted recuerda algunos nombres? Bueno, de los más recientes por ejemplo te puedo hablar de Tata Ramos por ejemplo, Tata Ramos, este mismo Aloy, el coño mío y rumbero que después se integra al son y yo tengo un hombre que era policomón que era el rey de Punto Guajiro que no me recuerdo cómo se llama ahí caramba. Ese cantaba amigo mío tiene una copa con vida aunque nadie te voy a hacer la historia de mi vida. Amé mucho una mujer ¿cómo se llama ese hombre caramba? Ere eforismo a vos? Ere eforico pues ¿cómo es que está aquí despedado? el que el fin me moró yo estuve cuando murió que le hicimos que le hicimos la ceremonia y se despedía pudieran haber otros más seguro que lo hay pero bueno ahora no lo tengo en la memoria. Juan de la Cruz que fue fundador de ese teto nacional ¿para qué te voy a decir que lo conocí como rumbero? pero yo sé te voy a decir una cosa un rumbero un perfecto cantante de son y te voy a decir más el que cante o canta cualquier cosa porque el metro ese es la clave que tiene que aprender ese rumbero tú eres al cero y tú empiezas a inspirar pero tú tienes un coro ahí que te va a responder en la rumba si tú no le entregas el coro así en la boca se te rego y se te va a perder la rumba el rumbero tiene que tener un dominio de metro tremendo y el rumbero puede cantar cualquier cosa bueno yo le he probado el cantador son cantado bolero lo he contado de un poco y de sobre por ejemplo alguna algo que quiera destacar si conoces sobre esforio como donde piñeiro se juró la potencia bueno lo que te puedo decir que eso es una gran rama que empieza por los muñangas los muñangas y después viene y está mandando y el tercer juego que estaba por la rama esa esfori común que precisamente son de pueblo nuevo son los mayores los pobres se consideran una potencia grande y entonces el otro juego que surge de ahí después esforizum esforizum con un solo pensamiento lo dicen toda la fuma ¿usted cree? ¿usted cree? ¿usted sabe que el ¿usted cree? Usted sabe, por ejemplo, ahora hablando de otro tema que parece que está lejos de lo que estábamos hablando, que por ejemplo, el feeling, se canta aparentemente sin tiempo, se canta rubateando mucho. Una vez, cuando estaba en vida, el difunto José Antonio, yo era jovencito, y tuve la oportunidad de hablar con él casi toda una tarde, estaba en Niños Rivera, estaba él, y estaba en una descarga por allá por Puey. Entonces estamos hablando del feeling, que si el bongó, que si lleva, entonces él dice, no, si se le pone un bongó, una maraca es un bolero, porque tiene que cantar en tiempo, pero el feeling va con una guitarra, tú haces como si fuera una rumba. Tú tienes que llevar tu tiempo interno, pero es como si fuera una rumba. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cómo usted ve esa relación entre el feeling que se canta con una guitarra? Bueno, yo te voy a decir una cosa, si el filinero tú le pones el ritmo y te canta el feeling, porque a mi juicio esto es una posibilidad de jugar con la medida, de hacer una interpretación especial de la medida. Igual que el rumbero, porque ahora yo te canto esta rumba, aquí, tum, 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 tocan a la puerta, abre eso yo, tum, tum, tum. Estaba con la melodía metida, pero un rumbero no canta así, tum, 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 tocan a la puerta, abre eso yo, tum, tum, tum. ¿Te das cuenta? Es así que es tu rumbero, y el sonero, el filinero tiene eso, se juega con la medida. Pero hay un ritmo que está ahí adentro, que está en la misma guitarra como la está jugando, pero hay un tiempo que sabe dónde está el tiempo para jugar con esa medida. Pienso yo que sea así. Mire, una última pregunta. Yo, como casi todos los cubanos interesados en lo que desgraciadamente se llama folclor, porque se llama folclor solo lo que viene del África, en Cuba, donde solo tenemos mucha influencia también hispana dentro de la música, el tres, la guitarra y algunos modos de canto que, por ejemplo, en estos trabajos y recorridos de investigación que yo descubrí que la J, la J aragonesa, que se toca en Aragón, tiene muchas cosas, por ejemplo, que nosotros también usamos en otro tipo de música, no específicamente la música campesina, sino en otro tipo de... Pero bueno, conclusión, lo que le quería decir. Observando y escuchando la diferencia entre la música Bantú, también una parte del mal llamado Bembé, que se toca, que se yo, en Jovellano, en Palmira, pero que no tiene nada que ver con Los Santos, que es malongo, y la Rumba, y lo otro, lo otro, y el Yoruba. El Abacuá tiene unas melodías, tiene el coro, la melodía del coro, incluso la melodía del cantante, y el modo de adornar que tiene el cantante, es totalmente distinto al resto de las influencias africanas que nosotros tenemos en Cuba. ¿Me puede hablar sobre eso? Bueno, imagínate, ¿qué deciste sobre eso? Eso es Carabalí, yo no te podía decir otra cosa que no puede ser, igual que Yoruba, ni igual que Bembé, porque es otra cosa completamente diferente. Y pienso que con eso vino, no se lo inventó aquí, ni se lo creó aquí. Eso le hereda mucho a la Rumba. Yoruba, tú canta un canto Abacuá y otra cosa que yo no te dije. Todas estas manifestaciones que acabas de decirme, cuando empieza el antifonero en Pilar, enseguida empieza el coro a responder. ¿Entiendes? Y no existe esa preocupación de Moruá que pone tono. ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! Cuando te dice, acabo el avión, vengue, y San, y San, barrio, y el coro dice, Acurí, ñangá, ser, y acurí enseguida, porque ya está afinado y todo el mundo va a salir afinado. Eso no pasa en ninguna de estas otras manifestaciones. En ninguna de las otras manifestaciones pasa eso. Pero no pasa también esto, que te va dirigiendo el coro, porque te dice, Acurí, ñangá, ser, y el coro, Acurí, ñere, tiñabón, viví. ¡Cama! ¡Cama habla! ¡Cama! ¡Curi, nandibá! ¡Bario! ¡Nandibá, pisí, ye! ¡Cama! ¡Alo! Eso mismo pasa en el Cua Huanco. A la Corte Suprema del arte yo quiero ir. ¡Oyelo! Ahora, está haciendo lo mismo que Moruá. Ahora, ir a Diana. Porque si el Moruá dice, Ai, 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 el solista, en la rumba dice, Esa es la nota. Esa siempre va a caer ahí. Y por ahí arranca el Duu, arranca. Porque al principio la rumba era con coro. No era solista, no, no, era a veces el coro. entonces esta función de Moroá de poner el tono y de dirigir el coro lo hacía solita en la rumba desde los coros clave